El gráfico correspondiente que nos daba en el problemita, tomando en cuenta que AB vale 2 y CD también vale 2. Eso es lo que nos dice en el problemita. Ahora, mira, date cuenta que estas cuatro medidas angulares miden alfa cada una de ellas. Y bueno, todo esto de acá representa a un ángulo plano, un ángulo llano, o sea que 4 alfa será igual a 180 grados. Vamos a poner el problema. 4 alfa es igual a 180 grados, eso quiere decir que alfa vale 45 grados. Bueno, siendo alfa igual a 45 grados, quiere decir que todas estas medidas angulares van en 45 grados. 45 grados, esta era también 45 grados y todas ellas 45 grados. Pero tú dirás, profesor, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que 45 grados es el ángulo interno del triángulo notable. Ah, ya, claro, mira, es el triángulo que vamos a ver, te voy a poner para acá más o menos, ¿ya? Para que llegue más o menos de lo que estamos hablando. Estamos hablando del triángulo notable de 45 y 45 por si acaso. Ah, ya, ¿cómo es ese triángulo? El triángulo notable de 45 y 45 es el que tiene sus catetos de la misma medida, o sea que esto va de A y este va de A. O sea, ese sería A raíz de 2. Claro, la hipotidusa siempre vale lo mismo que las catetos, pero por la raíz de 2. Así sería, ¿te das cuenta? Claro que sí. Muy bien, profesor, entonces, quiere decir que acá, si este vale 2, 2 y este valdría 2 raíz de 2. Claro que sí, o sea, por la raíz de 2. Profe, acá hay otro triángulo notable de 45 grados. Claro que sí. Entonces, pónselo, por favor, 2 raíz de 2. Este también sería 2 raíz de 2. Y este sería 2 raíz de 2 por raíz de 2. O sea, 4. Muy bien, 4. Profe, acá hay otro triángulo notable. Claro que sí. Entonces, si esto vale 4, esto también valdría 4. Y la hipotidusa sería 4 raíz de 2. Profe, y acá hay un último triángulo notable. Claro que sí. 45 y 45. 4 raíz de 2. Este vale 4 raíz de 2. Y, profe, ¿esto cuánto valdría? 4 raíz de 2 por la raíz de 2. O sea, 8. Muy bien. Profe, ¿sabes que todo esto vale 8? Claro que sí. Pero si eso vale 8, todo esto, y este vale 2, quiere decir que esto vale... ¿Cuánto vale eso? 6. Claro que sí. O sea, que ese valdría 6. Pero siendo este punto el centro al cual voy a poner O, el centro de ese gráfico, o sea, de esta circunferencia, y el diámetro vale 6. Quiere decir que el radio, ¿cuánto vale? Claro, la mitad del diámetro. O sea, 3 centímetros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. Y ahora, el diámetro grandote, o sea, de la circunferencia más grande, sería... Entonces, ¿cuánto, profe? Sería 10. Porque mira, 2 más 6, más 2, 10. Entonces, quiere decir que el radio mayor vale 5. La mitad del diámetro puede caber. 5 centímetros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dice? ¿Está bien? Claro que sí. Esos serían, entonces, los radios tan y como rojos. Ahora, me piden calcular el área de la semicolota. Profe, ¿cómo se calcula el área de una semicolona? Bueno, más o menos, vamos a graficar una semicolona como para que te dé cuenta y como para poderte explicar mucho más en forma de tarea. ¿Está bien? ¿Te acuerdas con ello? Claro que sí. Sea esta ni semicolona circular. Bueno, se dice que es una semicolona porque es una diferencia entre dos círculos. Claro, la semicolona parte acerca de la diferencia de dos círculos. Un círculo grandote menos un círculo pequeño. Es por eso que el área de la semicolona circular sería pi por la diferencia de dos radios, pero a cuadrado cada uno de ellos. Así es como se calcula, entonces, el área de la semicolona circular. Bueno, de las coronas, no lo sé. Siendo, obviamente, los radios de cada una de las circunferencias. R minúscula, el radio de la circunferencia menor. Y R mayúscula, el radio de la circunferencia mayor. Claro que sí. En un punto centro, ¿no? En el cual le podemos poner el punto O. ¿Te das cuenta? Así sería un proceso. Entonces, profe, o sea, que esta misma fórmula usted va a aplicar acá. Pero, profe, acá no es corona, sino es semicolona. O sea, la mitad de una corona. Ya puedes, ahora esto es dividido entre dos. No te hagas problema. Ah, ya, profe. Entonces, diríamos, el área de la semicolona sería pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. Pero todo eso sobre dos, porque es semicolona. Ah, ya, sería pi por... El radio mayor vale cinco. Sería cinco al cuadrado. Menos el radio menor, que vale tres. Tres al cuadrado. Y eso dividido entre dos. ¿Cómo ves? Entonces, iremos... El área de la región sombrera sería acá. Veinticinco menos nueve, dieciséis. Dieciséis entre dos, ocho. Ocho pi. Centímetros cuadrados. Y eso, caballeros, tal y como lo pueden ver, es la RPTIA de nuestro problema. Sobre el video.